En otras noticias más agradables, Jennifer López habló acerca de su novio Casper Smart y dijo que le encantaría tener más hijos y que el hombre perfecto para tener esos hijos es Casper Smart, pero que por ahora no, porque ella espera, confía en Dios, en que su relación va a ser muy larga. Así que nosotros deseamos lo mismo, la felicidad ante todo, la unión, el amor. No importa que se lleven 20 años de diferencia, no importa, eso no tiene nada que ver, que se ame, es lo importante. ¿Viste cómo vengo después del fin de semana? No, no, ya veo, ya veo. ¿Sabes que había unas caricaturas, creo que fue en Facebook que las vi, decían los hijitos de J.Lo y Casper y era un fantasmita con un fondillito grande. Cosita, bella. Ay, divinos, me encanta, la gente como inventa cosas.